... Última noche de los cursos oficiales en la ciudad de Palpalá. Sobre este tema nos brinda detalles la directora Magalí Valdés. ¿Cómo está? Muy buenos días. Si Dios quiere y el tiempo nos acompaña. Hoy a partir de las 20 tenemos que ser puntual para comenzar la última noche de este color de carnaval que se lleva a cabo acá en la ciudad de Palpalá. Fue con mucho éxito. La convocatoria de nuestra comunidad fue plena. Por ahí pese a que es día de semana, sabemos que mucha gente trabaja, pero igual los compromisos al otro día, la vida continúa. ¿Con qué se va a encontrar el público que asiste esta noche? Bueno, a partir de las 8, como decía anteriormente, arrancamos todo lo que es el circuito de las comparsas. Después hay una sorpresa pequeñita y después a las 10 de la noche, a las 22 horas, se va a realizar la elección de la reina de colores de carnaval, que ya se vinieron puntuando estos días anteriores en el corso, de las reinas de cada comparsa. Bueno, reiteramos entonces la invitación. ¿Y esta a partir de qué hora? A partir de las 20 horas. Esperamos a toda la familia. Agradecerles por haber participado en esta fiesta importante que tenemos todos los jujeños. Así que muchas gracias y espero que haya sido del agrado de todo el público.